Aunque ambos partidos han mostrado su interés en otorgar un tercer paquete de estímulo económico, la propuesta del presidente demócrata Joe Biden difiere de la propuesta de los republicanos en cuanto a la cantidad de dinero que deben recibir los contribuyentes. Los demócratas están a favor de un tercer cheque de 1.400 dólares, que sumados a los 600 dólares de pago directo anterior aprobado por el Congreso, sumarían 2.000 dólares, mientras que los republicanos proponen un cheque de 1.000 dólares y además quieren reducir el rango de ingresos de las personas elegible. Según el Comité No Partidista para un Presupuesto Federal Responsable, la propuesta del tercer paquete de estímulo de Biden de 465.000 millones de dólares, mientras que los republicanos indicaron que su plan costaría alrededor de 220.000 millones de dólares. De acuerdo con la propuesta de los dependientes adultos que quedaron por fuera en pagos directos anteriores, recibirían un tercer cheque. Estos dependientes podrían ser algunos hijos mayores de 17 años, parientes con discapacidad independientemente de su edad y adultos mayores. Asimismo, el plan del mandatario demócrata incluiría a las familias de estatus mixtos, beneficiando así a miles de inmigrantes indocumentados que no recibieron las rondas anteriores. Por su parte, los senadores republicanos quieren enviar los cheques de 1.000 dólares exclusivamente a los contribuyentes con ingresos más bajos. Esto significa que alrededor del 95% de las familias estadounidenses calificarían para recibir el tercer cheque de estímulo propuesto por Biden. Mientras que con la propuesta de los republicanos, solo haría elegible a un 78% de estadounidenses de acuerdo con cifras preliminares. El presidente Joe Biden incluyó dentro de su propuesta de un tercer paquete de estímulo, lo que podría ser una mayor ayuda para familias latinas que se han visto afectadas económicamente por la pandemia. De acuerdo con el proyecto de ley, la elegibilidad sobre quienes pudieran recibir el tercer cheque de estímulo incluiría a todas las familias de estatus mixtas, cuando uno o más miembros de la familia no son ciudadanos estadounidenses. Es decir, si ambos padres son inmigrantes sin papeles, pero sus hijos nacieron en Estados Unidos y por ende son estadounidenses, calificarían para recibir el tercer cheque de estímulo. Asimismo, el paquete de estímulo propuesto por el presidente Biden también ampliaría a quienes puedan ser calificados como dependientes independientemente de su edad, bien sea hijos estudiantes universitarios, parientes de tercera edad y dependientes discapacitados de todas las edades. Este domingo, el grupo de senadores republicanos pidió reunirse con el presidente Joe Biden para negociar su nuevo paquete de ayuda económica por el coronavirus y proponen un cheque de mil dólares para los estadounidenses. Pese a que la administración de Biden calcula que tiene los votos necesarios para aprobar la medida de 1.9 billones de dólares, senadores republicanos le enviaron una carta al mandatario para buscar la negociación. La misiva difundida incluye una contrapuesta que contempla 160 mil millones de dólares para vacunas, pruebas, tratamiento y equipo protector personal, y haría un llamado más dirigido a que el plan de Biden de emitir cheques de estímulos de 1.400 dólares para la mayoría de los estadounidenses.